Ya, buenos días profesora, jurado y compañero. El trabajo lo hemos hecho con la profesora Susa Rodríguez Benavente, María Elena Lescano. Mi grupo nos tocó exponer sobre el ingenio. Mi compañera se llama María Elena. Vázquez, Araceli, Muñoz, Viché, María, Noris y Gerardín. A mí me tocó exponer sobre el caos del ingenio. Eléctrica, cigarrillo hipóforo, infamada de combustible, falta de orden y aseo, prisión, chismas mecánicas, superfíste caliente, llamas abiertas, chispas de combustible, llamas abiertas, electricidad estática. Le doy paz a mi compañera María. ¿Qué daños causa un incendio? El impacto social y ambiental de un incendio forestal es considerable. Se dañan los mensajes, los terrenos, los cultivos, el aire, incluso sobre la temperatura ambiental y el suelo, provocando el tema de efecto en madrera. ¿Qué es el incendio? El efecto de los incendios sobre el ecosistema. El incendio de la gente tiene mucha responsabilidad sobre la humanidad pública. La sustitución de zonas extensas por evasivas informables haciendo los efectos económicos más negativos. Ahora que pasa mi compañera Noris. ¿Qué es el incendio? El incendio de latín en San Juno es el pego de grandes proporciones que destruye aquello no está destinado a quemarse. El surgimiento de un incendio implica que la provincia que juega o juega, que controló con riesgo de los seres vivos, las viviendas, cualquier estructura. ¿Qué es el durante? El caso de un bocate, la salida y tal, esclavón, pinarín, una toalla dejada. Dos, utiliza una linterna para la evacuación. Tres, trates de llevar consigo un extintor al evacuar y al desespaso. Cuatro, sin ensayos de desplazos. No usa los activadores. Cinco, tope las puertas a tres diabrinas. Me doy el paso a mi compañera Michelle. ¿Qué tipo de contaminación produce el incendio? El humo de la quemada del cerebro. Está compuesto por una contaminación de aire, de óxido, azufre, morose de carbono, también el vapor del agua y el sinistro. Este componente contribuye con la contaminación del aire y es el primer nivel de la atmósfera. ¿Cómo afecta los incendios al medio ambiente? Su impacto ecológico es considerable, ya que se destruye el biodiversidad, aumenta el desespano, y la cantidad de agua y también de la atmósfera. Le paso la palabra, compañera, a la serie. ¿Qué pasa si nada somos de su centro? ¿Qué hacer si nada somos de su centro? La mayoría de lesiones provocadas resultan de la inhalación de humo más que de su centro. Además, el humo contiene gases venenosos que pueden causar problemas en la garganta y en la boca. ¡Gracias! ¡Gracias!